Otro que todos conocéis, pero bueno, ya es de sobra, es el brócoli. El brócoli tiene una cantidad de propiedades tremendas. Vamos a hacer un plato con brócoli. Pues sí. Brócoli, también curcuma, jengibre y pavo. Empezamos con el brócoli. Yo voy a ir haciendo el caldo porque lo vamos a cocer al vapor. Toma, yo te dejo el brócoli aquí. Espera, traigo las especias también. Ah, no, tenemos aquí también. Sí, tengo aquí, tengo aquí. Mirad, voy a hacer primero un caldo muy interesante para cocer estas verduras y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo tengo aquí, yo, una de las cosas que más me gusta o más nos gustan, jengibre. Ese toque cítrico, picante, fresco, amable, elegante, sutil. Bueno, tiene de todo. Entonces, yo voy a coger, voy a poner agua aquí en un... Vamos a hacer un vapor, ¿eh? Ya sabéis luego cada uno que el vapor, pues hacerlo como lo tengáis, incluso con una olla y un colador. O con esto, que estaba a punto de hacerlo aquí, pero he dicho, va, voy a hacerlo de una manera diferente. Entonces, vamos a hacer una cosa. Cocina y aprovechamiento. Yo tengo que hacer aquí una infusión. Entonces, voy a pelar el jengibre, pero voy a aprovechar las pieles del jengibre, que tienen mucho aroma. Que lo que el jengibre, por ejemplo, lo podéis utilizar como aderezo. En vez de poner más sal, más cantidad de sal, pues rebajáis la cantidad de sal y le ponéis el jengibre. Es súper bueno. Y yo simplemente explicar que lo que estoy haciendo aquí es coger y cortar lo que es la parte de arriba, ¿vale? Así, muy fácil, del brócoli. Ya veis que el brócoli aporta un 25% de hierro. O sea, que es... No tiene mucho hierro, sí. Claro, tú necesitamos al día 25% de hierro, aconsejado. Y el brócoli te lo aportaría fácilmente. O sea que mínimo sería bueno comer dos veces por semana brócoli, porque eso te da una energía tremenda. Y aquí es económico y es buenísimo. A mí me encanta. Y más cómo lo vamos a cocinar. Que ahí está donde... Ahí es donde guarda todas las propiedades y donde realmente nos aporta. Mirad otra especie fresca que hemos conseguido, que es cúrcuma. La cúrcuma, la verdad es que es una especie maravillosa, fantástica, súper buena. La he pelado, también he puesto las peladuras aquí. Entonces, ahora vamos a poner la piel del jengibre, la piel de la cúrcuma, que si no tenemos no pasa nada. Lo importante es esto, es té verde, fresco, y lo que vamos a hacer es... Antioxidante. Total, súper alimento también. Vamos a poner una capa debajo de té verde. Ya sabéis que ya el té verde es súper bueno. O sea que esto para hacer una infusión, y no sé si a alguien se le habrá ocurrido o no, pero con el brócoli, con la verdura, lo vamos a cocer al vapor, va fenomenal, va perfecto. Ahora vamos a hacer, a poner aquí el vapor. Bueno, ¿sabes por qué es muy antioxidante? ¿Sabéis por qué es muy antioxidante el té? Porque no está fermentado. Y al no estar fermentado... Exactamente. Tiene muchas más propiedades. Solo voy a explicar una cosa como curiosidad, porque lo que decimos cuando siempre decimos cocina de aprovechamiento. Pues el tronco, o bien lo podemos utilizar para un caldo de verduras, o bien, si nosotros lo pelamos... Que también lo podemos poner, ¿eh, Polo? Polo. Sí, sí. Pelarlo bien. El centro... Es como si fuera el tallo de la cachofa. El centro es bueno. El tuétano, diríamos. Exactamente. El tuétano de... O del cardo, o de tantas otras verduras que tiene en el corazón, que nosotros decimos, es muy bueno. Está... Es bueno, es tierno y es diferente de textura, fijaros. Sí, quitando un poco la fibra. O sea, se aprovecha absolutamente todo. Esto para el caldo y esto para comer. Venga, perfecto. Me lo guardo. Venga, sigamos. Ya tenemos aquí... Espérate, que lo voy a cortar un poco. Vamos a cortar así en... Venga, perfecto. Vale, ya lo tengo aquí. Lo que vamos a hacer ahora es coger... Corta la cúrcuma, así en rodajas pequeñas. Jengibre. Jengibre, ¿no? Vale. Vamos a cortar el jengibre. Vamos a hacer unas láminas de jengibre. ¡Qué bien huele, eh! Sí, sí, no. Es que las dos especias... Me encanta este olor. Uf, jengibre es más fácil de encontrar, pero es que la cúrcuma es tan buena también. Bueno, yo voy a hacer aquí una juliana. Y este, el jengibre lo utilizo a veces para hacer un zumo por la mañana, un licuado de frutas con jengibre, que me encanta. Vale. Ponemos, tenemos aquí el brócoli. Vamos a poner el jengibre, la cúrcuma, la cúrcuma. Ah, no, tengo aquí otro toque, es verdad, que ya no me acordaba que lo tengo ahí. Perfecto. Tenemos un aceite de sésamo, que es este aceite que es bastante más oscuro, pero bueno, y que tiene mucho sabor. Y el sésamo también es un súper alimento. Entonces vamos a utilizar otro tipo de aceite. ¿Ves? Que podría ser aceite de nuez, aceite de avellana... Sí, de fruto seco también le va muy bien. Aporta muchísimo, la verdad es que el fruto seco también hay que consumir porque es buenísimo. Venga, perfecto. Pimienta, que no falte, eso es, ya sabéis, va mucho con nosotros. Vale, yo voy a ir con el súper pavo, ¿eh? Venga, pues vete con el súper pavo y yo me voy con el súper brócoli. Lo vamos a poner aquí y lo vamos a cocer al vapor. Ya veréis, súper simple, pero ahí está. Ya tiene, entre el aceite que le hemos puesto, las especies, ahora le he puesto un poco de pimienta, le voy a poner un poco de sal, lo vamos a cocer así al vapor, al vapor de té verde. Importante, tapado, fuego fuerte, en este caso, y cuatro minutos. Si queda un poco crujiente, además es agradable y ahí evitamos que pierda todas las propiedades. Sí, las vitaminas. La verdura, que esté cocida, evidentemente, pero no es aquello de tenerla durante horas. Si queremos conservar las propiedades, cocción rápida y corta. Lo que decimos nosotros, el dente vegetal. Exactamente. Un poquito de resistencia a la verdura es buena. Bueno, ¿qué decir del pavo? El pavo tiene muy poca grasa, porque tiene muy poca grasa. Sí que vamos a coger la pechuga, pero le vamos a quitar la piel, porque la piel es más grasa. Y nada, y después lo vamos a hacer plancha. Plancha con toque torres. Pues sí. Vamos allá. Que no veas qué pavo, ¿eh? Sí, sí. Esto es un pavo y... Yo cada vez que dices pavos que me recuerda algo. Vale. Muy bien, aquí tenemos la pechuga de pavo. Que lo que decimos, sacamos la piel, ¿eh? Que la piel tiene más grasa y no nos interesa. Sale sola. Hay que decir que tiene muy poca grasa, claro. La pechuga es... ¿Cómo la vamos a cortar? Pues córtala como quieras, pero yo haría también que fuera un poco, no del tamaño tan grande como el brócoli, pero que fuera a tacos, ¿no? A tacos. Vale. Pues cortamos en tacos. Vamos ahí. Córtalo como quieras, pavo. Cortamos aquí. Y vamos a hacerlo, como dice. Quitaré la... A tacos, sí, ahora la quitaré. Venga, el pavo la verdad es que también es de las carnes más sanas que hay. Sí, el pavo, el conejo. El conejo tiene muy poca grasa también. Es muy recomendable. Bueno, un poquito más, pero no mucho más, ¿no? Bueno, mira, otro superalimento que hicimos algo el otro día también, bueno, hicimos dos polvorones, no sé si os acordáis, hicimos algo con agarroba, agarroba la que está ahí en el campo, superalimento. Hay cosas que... cereza, superalimento. Granada, superalimento. Canela también. Tenemos una cosa, esperamos o salteamos ya. Mientras salteamos el pavo ya estaría, ¿no? Sí, ya está, ya está. Esto ya lo tenemos, ¿eh? Sí, sí. No, esto en poco tiempo, además, ya le he dado fuego ahora, o sea que enseguida está cocido esto. Y es que es verdad que a nosotros la verdura nos gusta un poquito al dente, que no esté tampoco tan cocida, es mucho mejor. Aquí estamos metiendo las vitaminas, los carotenos, que son los componentes del color. Por favor, estos grandes alimentos con cocciones que respetan muchísimo el producto y que aportan también salud. Hombre, claro. Yo, mira, vamos a ir picando esto un poco, ¿eh? Está, mira, nos hemos zumbado aquí la... pero es buenísimo, ¿eh? Esto es perfecto para tenerlo mientras vas cocinando. Vas picando. Vale, pongo aquí un poquito de sal pimienta. Vale. Sergio, pues te lo dejo a ti salteando. Ahí va. ¿Qué? Hay un plato ahí abajo y ya está. Vale, vamos a saltear el pavo normal. La verdad es que esto no tiene mucho misterio. Javier le ha puesto sal y pimienta y yo luego al final... Le voy a poner el toque torres, que ahora os digo lo que es. Vale, súper plato también. Mirad, vamos a saltear la carne. Vale, tienes el plato, ¿no? Sí. A punto. A punto. Bueno, ya casi, casi estará el brócoli también, ¿eh? Y esto también, el pavo lo vamos a cocer poco para que no se seque. Vamos a dar una... nada. Sí. Un poquito. Mira, de verdad que huele... Sale el aroma del té verde, del jengibre... De la cúrcuma. De la cúrcuma. Del aceite también de sésamo, que le va muy bien. Del sésamo. Sí. ¿Ese plato? Sí, ahí mismo, ¿no? Vamos ahí. ¿Se parece bien o no? Bueno, está bien. También son especies, las que estamos poniendo ahora para cocinar, que se utilizan en la medicina. Cúrcuma, jengibre, todo eso se utiliza. Sí. Bueno, ¿por qué? Porque son súper energéticas. Porque son súper alimentos, Javier. Bueno, este brócoli ya lo tendríamos. Y tú ya tienes el pavo. Ya está, sí. Lo voy a hacer poquito. Marcarlo rápido, marcarle, sellarlo bien para que coja color. Y una vez ha cogido color, toque torre. Salsa de soja para cortar la cocción. Y ya. Terminamos de sacar. Corto la cocción porque así por dentro nos va a quedar bien rosado. Y por fuera nos va a quedar bien cocido. Y ya queda ese toque a soja, que también es súper alimento. Es que parece mentira. Estamos rodeados, ¿eh? Y hay muchos que no lo hacemos a drede, sino que nos estamos acordando ahora. A medida que vamos haciendo, tenemos estos ingredientes que, bueno, que son así. Vale. Yo pongo ahí encima. Si quieres alguno más allí también. Sí, ahora pondré. ¿Ves poniendo? Vale. Vamos allá. Y yo voy poniendo. Fijaros qué plato más rico, porque es rico, tiene mucho sabor y es sano. Y con esto vamos a funcionar. Esto te da una marcha que no veas. Lo que haga falta. Vale. Perfecto, perfecto. Bueno, pues aquí tenéis estos súper alimentos. Bueno, fáciles y qué más decir. Hasta el próximo programa. Adiós.